La Cámara de Diputados aprobó en Fast Track y con dispensa de trámites, en lo general y lo particular, el dictamen que reforma la Constitución política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, y lo turnó al Senado para su análisis. Miguel Díaz-Canel asumió el cargo de presidente de Cuba en sustitución de Raúl Castro, luego de ser elegido para un mandato de cinco años en un relevo histórico en la isla tras casi 60 años de poder de los hermanos Castro. Durante una visita a la sede de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el subdirector permanente de la Dirección Nacional de Información al Exterior de Vietnam, Phan Ban Lin, agradeció la cooperación estrecha de Notimex con la Agencia de Noticias de Vietnam. El Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México fue designado como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial de la FAO, lo que le otorgará una protección a nivel internacional y se traducirá en recursos para su salvaguarda. La Federación Internacional de Fútbol, la asociación, vendió un total de 164.136 entradas para la Copa del Mundo Rusia 2018 en las primeras 24 horas a través de su portal en internet, donde la mayoría de boletos fueron adquiridos por este país, así como Argentina, México y Brasil. El cantautor y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Armando Manzanero, será reconocido en Boston, Massachusetts por su trayectoria como compositor, cantante y productor. Importantes vestigios de la expansión teotihuacana en la Cuenca de México y del dominio mexica en donde hoy se asienta la zona metropolitana de la Ciudad de México han salido a la luz con la rehabilitación de la ex hacienda de Jico. Notimex. Comunicación global.